En San Diego, California, una docena de huevo cuesta entre 5 y 8 dólares. En Tijuana, México, su precio es de 2.50 a 3.50 dólares. No, pues es que está carísimo y son unos precios muy altos. Residentes de la ciudad californiana optan por comprar en tiendas de la frontera mexicana y cruzar por garitas internacionales de Tijuana, lo cual está prohibido. La multa, en caso de ser detectados, va desde los 300 hasta los 10.000 dólares. Pero yo creo que está mucho más barato aquí, pero también aquí los precios están subiendo. Es frontera y tienen que pensar en la gasolina y el tiempo. Tienen dinero o tienen tiempo. California es una de las entidades más golpeadas por la crisis de la gripe aviar que en ese país ha obligado al sacrificio de 57 millones de aves. La mayoría en los últimos tres meses. Esto ha causado desabasto y carestía. En la semana previa a la Navidad, el huevo subió 267% respecto a enero de 2022, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El pasado 20 de enero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza recordó a los ciudadanos que cruzar huevos, aves, incluso jaulas de pájaros sucias o cartones de huevo usados, puede propagar la gripe aviar. En su cuenta de Twitter, la directora de Operaciones de Campo de San Diego, Jennifer de la O, informó que estas últimas semanas han aumentado los decomisos de huevo en los puertos de entrada de San Isidro y Otay, por lo que recordó las multas vigentes. Quienes los lleven, deben declararlos para que se les retiren sin ser sancionados. Todo esto ha modificado algunas dietas. Pues más verduras, más panecito.